Un operativo especial adelantado por unidades de guardacostas del Pacífico entraron una cantidad considerable de cocaína en el departamento de Chocó. Unidades de guardacostas de la Armada Nacional lograron la incautación de 24 kilos de cloridato de cocaína y 33 de base de coca a 14 millas de la costa de Jurado Chocó en un sitio conocido como Cabo Marzo. Fue una operación de interdicción marítima realizada por unidades de la Armada Nacional, unidades de aire, unidades de superficie, unidades de guardacostas que mediante una detección por parte de los sensores de estas unidades detectó una embarcación rápida navegando con rumbo extraño. Al hacer maniobras evasivas procedió, y a notar la presencia de las unidades marítimas, procedió a arrojar los paquetes al mar. Se arrojaron 59 paquetes rectangulares, que posteriormente, durante la prueba de PIPH, practicada por la policía, por la Sijín de Vaya Solano, se determinó que dio positivo para cloridato de cocaína en cantidad de 24 kilogramos de esa sustancia y 33 kilogramos de base de coca. La droga iba con destino a Centroamérica. Con esto, lo importante es que se dejaron de percibir para las arcas de los grupos, al margen de la ley, de los grupos terroristas, alrededor de un millón de dólares, que esto, sin lugar a dudas, financia el aparato delictivo y terrorista de estas organizaciones. El alijo tenía un costo de un millón de dólares en el mercado negro internacional.